Seamos objetivos por un momento. ¿Qué chances hay de que dos mujeres hermosas como Cameron Diaz y Kate Winslet intercambien sus hogares para vacacionar? Y que cuando cada una llega a la casa de la otra, las reciban un hombre apuesto como Jude Law y una persona tan graciosa como Jack Black. I happen to know the answer to this. La magia de Hollywood, una vez más. Todo lo puede. Exactly. The Holiday. Este domingo, por ISAT.